En Calarca, Quindío, Daniela Barrios y Guita, de 27 años, perdió la vida en un vuelo en parapente tras caer al vacío. Lo que comenzó como una aventura terminó en tragedia. Según las autoridades, Daniela se deslizó de la silla de copiloto durante el vuelo y cayó al vacío sobre el cerro El Castillo. Tras recibir el llamado de auxilio a los organismos de socorro por parte del piloto Raúl Antonio Carreño, de la empresa Quindío del Límite, quien logró aterrizar con normalidad, se desplazaron varias unidades de socorro, sumadas a algunos ciudadanos conocedores de la zona de la vereda Pradera Alta. Luego de un barrido, lograron hallar a Daniela ya sin signos vitales. En las redes sociales, la última publicación de Daniela decía, vamos a vencer uno de mis miedos. Entre sus deseos pendientes estaba volar en parapente. Daniela, madre de un niño de siete años, compartía constantemente momentos con su hijo en sus redes sociales. Además de su rol como madre, tenía un emprendimiento de lencería que promocionaba a través de plataformas digitales y había estudiado diseño de modas en dos quebradas. Barrios habría fallecido a causa de los politraumatismos ocasionados por la caída. Si bien las causas puntuales del accidente son materia de investigación, se conoció que al parecer el accidente se habría generado por una falla en el equipo de seguridad de la silla para pasajeros. ¿Qué opina de este hecho?